Fundo chicos, salud Agarrigo Se metió en la gente Soy pobre y bien me lo sé Soy pobre y bien me lo sé Nacido tanta pobreza Nacido tanto dolor En el mundo existe la envidia Tampoco nadie más No tengo nada que ir a ti Se burlarán de mi querer Con lágrima fui del cielo Te alumbro mi camino Con lágrima fui del cielo Te alumbro mi camino Si algún día Llegué a triunfar Pero antes Llevaré esa cruz Marcado ya Algún día Llegué a triunfar Pero antes Llevaré esa cruz Agarrigo Agarrigo Salud, salud Chicos Seguimos, seguimos Bailando, gozando Agarrigo Con sabor Con sabor Hola, hola, hola Sí, hola Sí, sí, sí Soy pobre Soy pobre y bien me lo sé Soy pobre y bien me lo sé Nacido tanta pobreza Nacido tanto dolor En el mundo existe en el mío En el mundo existe en el mío Tampoco nadie en paz Sí No tengo nada que ir a ti Se burlarán de mi querer Con lágrima fui del cielo Te alombra mi camino Con lágrima fui del cielo Te alombra mi camino Solo un día Llegué a triunfar Pero antes Llevaré esa cruz Marcado ya Algún día Llegué a triunfar Pero antes Llevaré esa cruz Marcado ya Algún día Llegué a triunfar Pero antes Llevaré esa cruz Marcado ya Algún día Llegué a triunfar Pero antes Llevaré esa cruz Algún día Llegué a triunfar Pero antes Llevaré esa cruz Marcado ya Algún día Llegué a triunfar Pero antes Llegué a triunfar Porque la música Se lleva a la competir Más no para competir Más no para competir Más para compartir palabra llegué a triunfar